bueno por fin lo primero buenos días son las 7 de la mañana y ha llegado el día domingo 11 y ya estamos preparados listos con la bici cargada vamos al desafío del carbón en mieles con la bici eléctrica con la orbea race venga hasta ahora ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Desafío del Carbón 2023! Vamos a la aventura, vamos a disfrutar de lo lindo y aquí los tenemos, a los titanes ya, en unos instantes, cogiendo las mejores zonas. Aquí estamos los últimos, que somos los que vamos a la corta y los que van en eléctrica, pues bueno, a disfrutarlo. Primera rampa, vamos a empezar, al 12, al 12. ¡Gracias! 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 ¡Agane! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos a Thatcher! el último cambio se me va mal toco a poco no Hola, ¿quien dice todo? Ah, vale, vale Vamos, hola Vamos, hola Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ya estoy aquí Joder Vamos, venga Venga, vamos Venga, vamos Ahora hay que ir para abajo ya Vamos, vamos Bueno, nada Acabamos de ayudar ahí a uno que no tenía bomba Y muy bien Que no para nadie, pero bueno, estamos para eso Más da un poco más y un poco menos Vamos, aquí al final Podrán teneros aquí Están delizados A ver, estos sitios que no conocemos Y poco a poco Que más flojo, dice Vale, vale Ganché antes un harto ahí Que quería venir conmigo hasta el final Joder Me ha tirado para arriba otra Sí Sí Me ha tirado por acá Me ha tirado Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! Estás en tres partes, estás. 6x4 o 24, ¿no? 6x4 25% Fíjate otra subida fuerte así y luego ya... Hostia, qué guapo lo de la mina, tío. Cuidado. Casi te sales por la vía. Tiene un poco de agua. ¿Sales o agua? Agua, agua, sal. Echa de agua. Echa un poco aquí, ¿no? Un poquito para llevarlo lleno. Muy bien. Muy bien. ¡Jajaja! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora ya otro! ¡Poco a poco! ¡Ahora! ¡Ahora ya otro! ¡Ahora ya otro! ¡Ahora ya otro!